Y ahí esta casita blanca que vemos ahí, es Le Cajot, que alguna vez fue la cárcel del pueblo. El lugar es muy estrecho, es muy pequeño, así que supongo yo que apenas hay una cámara, una voluntaria está recibiendo al Papa, le está dando la bienvenida. El obispo de Tarbes le pregunta que estos son todas piezas auténticas de la vida de familia, efectivamente es como un pequeño museo, muy pequeño porque como digo es un lugar muy reducido. Están los objetos de la vida cotidiana, muy pobres, muy modestos de Santa Bernadita. Y vemos el Papa con interés preguntando, vemos ahí uno de los zapatitos, junto con algunas de las imágenes de la familia. Estas topas van a ser naturalmente apretadas, vemos acá la gente, ahí los guardias de seguridad porque el sitio es muy pequeño. Ahora es muy sencillo pero con muy buen gusto estas pequeñas exposiciones. Sí, efectivamente han hecho este pequeño museo con las cosas de la familia y acá está el cuarto, este es propiamente Le Cajot, esta es la habitación donde vivía la familia. Frente a donde está el Papa hay una pequeña chimenea, era la única fuente digamos de calor del lugar y ahí está la chimenea. Dice el rosario de Bernadette. Siempre lo llevaba, dicho sea de paso, cuando la Virgen, cuando ve a la Virgen, se asusta y saca su rosario. Justamente su primer rosario, lo reza con la Virgen, en la primera aparición, ella ya llevaba el rosario. Ese rosario que está allí es un rosario que solamente la curadora de esta casa, que es la señora que estamos viendo, ha puesto allí por la visita del Papa. Los peregrinos obviamente no la pueden tocar, sino se habría desaparecido. Se tendrían su rosario en menos cuentas. Se habría pulverizado efectivamente. Entonces, quiero entregarle este regalo, le está presentando este regalo al Papa. El Papa, es un cuaderno de notas al parecer, el Papa lo mira, perteneció a Bernadette. En un momento, efectivamente, para sumarse a la congregación religiosa, Bernadette tuvo que aprender a leer y a escribir, cosa que no sabía. No sé si es que esta libretita está vinculada a ella, ¿no? Pero ciertamente está vinculada a Bernadette. Y ahora, la oración, vamos a hacerla juntos, Pablo. Señor, tú has mirado a tu humilde esclava María y la escogiste para dar al mundo a tu hijo. La desconocida de Nazaret se convirtió en la madre de Dios, nuestra señora. Para recordar el mensaje del Evangelio, en este calabozo escogiste a Bernadette, miserable a los ojos del mundo. Que esta etapa del camino del jubileo, renueve mi mirada hacia los más pobres y me haga entrar en el espíritu de las bienaventuranzas. Están rezando ahora el Ave María, recemosla cada uno de nosotros, espiritualmente, uniéndonos a esta peregrinación. Ahora le ponen al Santo Padre la imagen que representa a Santa Bernardita. Ha completado el Papa, entonces, su segunda etapa en la ruta jubilar de Lourdes. Qué bonita idea, qué pastoral esta idea de peregrinar en estos sitios fundamentales de la vida de Santa Bernardita. Porque este peregrinar, caminar hacia, nos recuerda a nuestra peregrinación cristiana, que es un caminar, es un estar en movimiento. Vemos ahí el Obispo de Tarbes Lourdes, está el Cardenal Paul Pupart, que lo está acompañando. Obviamente el Cardenal Secretario de Estado, el Cardenal Bertone, el más alto que está a la derecha, está también ahí presente. El que está a la derecha del Papa, a nuestra izquierda, es el Cardenal Pupart, francés, que fue durante mucho tiempo el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Acá vemos la humilde chimenea donde se calentaban los subirús cuando podían. Porque justamente la razón que la llevó a Bernardita a Mazaví, que era una zona considerada un poco peligrosa, por rocosa, el río pasaba muy cerca, a veces se incrementaba el volumen del río, o sea que no era un buen lugar seguro para ir. De hecho, volviendo de su primera visita y su primer encuentro con la Virgen, la mamá la castigó, ¿no? Por haber ido ahí y fue buscando maderas y huesos de animales que iban a morir ahí para poder quemarlos en la chimenea. Recordemos que la primera aparición es el 11 de febrero, pleno invierno en esta zona. Hacía mucho frío, ¿no? Ahora en la toma aérea veíamos, justamente a la salida del calabozo, del cachot, esta línea azul que mencionabas. Efectivamente. Esa es la línea que va llevando a los peregrinos que hacen el camino a pie, ¿no? De un sitio a otro. Ahora a continuación el Santo Padre se va a dirigir entonces hacia la gruta. Primero el oratorio, supongo, porque la gruta es como el lugar final, ¿no? Una niñita ahí, el Papa recibe a esta niñita, la niñita lo saluda, y la niñita se quiere ir corrido, el Papa le va a regalar su rosario, tiene que llevar su recuerdo, ¿no? Su Papa vuelve a saludar. El lugar donde el Papa se va a detener va a ser en la puerta de San Miguel, que es a la entrada del santuario. ¡Aleñita ahí, amén! ¡Aleñita ahí, amén! ¡Aleñita ahí, amén! Que privilegio poder estar tan de cerca, tan de cerca al Santo Padre en este peregrinar. Y estar tan cerca de Él al punto en que nosotros también, junto con Él, nos volvemos peregrinos. Estamos haciendo este camino, esta vía del jubileo. Y escuchando el Ave María tan popular en el mundo, que se ha convertido en el himno mariano por excelencia, porque todos, todos conocemos esa tonada, por lo menos del coro Ave, Ave, Ave María. Que es el Ave María y Fátima. Efectivamente, sí. Gracias. 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 Gracias.